Punto por punto La ley es muy clara, el 172 de la Ley Orgánica Municipal especifica las causas que por ausencia del presidente debieran de darse los supuestos y aquí es uno que está muy identificado en la misma y dice que la ausencia permanente obliga a que el Cabildo Municipal mande llamar a la suplente para tomarle la protesta respectiva La suplente es una profesora de nombre Irma Camacho que es del proyecto, que construyó el proyecto con nosotros que es reconocida y prestigiada y de prestigio en el municipio de Temisco y por supuesto estoy seguro que honrará el nombre de la presidenta que hoy en paz descanse Gisela Mota y que estamos seguros que le daremos continuidad y redoblaremos esfuerzos para el trabajo que hemos venido haciendo Punto por punto